¡Ah! ¿Dónde estará Catboy? ¡Ya deberíamos ir al cine! ¡Ah! ¡Se va el tren! ¡Se va el tren! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Y ahora qué haré? ¡Oh no! ¡Y voy tarde a mi cita! ¡Ah! ¿Ahora qué haré? ¡Ah! ¡Oh! ¡Había olvidado! ¡Aún tengo mi cuadriciclo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Desde la que la compré no he aprendido a usarla pero todo por el amor! ¡Ah! 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 ¡Aquí está el acelerador! ¡Adelante! ¡Oh! ¿Y ahora cómo pasó esto? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no, Katui! ¡Te había dicho que no fueras en esa motocicleta! ¡Es muy peligrosa! ¡Oh, no te preocupes! ¡Aprendí a conducirla! ¡Ahora mira cómo puedo brincar este puente! ¡Ahora, aceleremos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Katui! ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? La cabeza me da vueltas. ¿Por qué vas en una motocicleta sin un casco? ¡No, está bien! Es que no tuve tiempo de agarrarlo. Lo lamento. ¡Llamaré! ¡Llamaré a la ambulancia! ¡Ah! 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 Y también hace falta ir a un taller para arreglar mi motocicleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Llamado de emergencia! ¡Llamado de emergencia! ¡Atiendan rápido! ¡Hey! ¿De dónde viene ese sonido? ¡Ah! ¡Ya lo arreglo! ¡Pueden irse! ¡Ah! ¿Qué habrá pasado? ¡Un accidente! ¡Ah! ¡Kat! ¡Ah! ¡Katboy! Es que mi motocicleta... Catboy! Ha tenido un percance. Necesito que vengas a ayudarme. ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! Allí voy, Catboy! Vamos allá Hey, chicos ¿Quién está herido? Díganme Oh, no, Alet Pero, ¿por qué llamaste la ambulancia? Yo me siento bien Es que yo me preocupo por ti No sé si algo malo sucedió Oh, no ¿Qué te ha pasado, Catboy? Otra vez problemas con la motocicleta ¿Cómo puede ser que otra vez vayas sin casco? Ya se lo había dicho mil veces Yo también se lo había dicho Pero me dijo que no tenía tiempo No nos escucha Los dos deténganse No me regañen Más bien, Eduardo ¿Puedes ver mi motocicleta? Por lo que veo, aquí no me necesitan Hasta luego Pienso que por el humo Tal vez se salió todo el aceite Hay que hacerle un cambio Oh, no ¿Alguna vez le has cambiado el aceite, Catboy? Oh, no Yo Yo no sabía que eso se cambiaba ahí No es para siempre Además ¿Dónde se cambia? Bueno Veamos ¿Cómo están los niveles de aceite? Oh, no Observen esto, chicos Oh, no, chicos Observen Vean lo poco de aceite que tiene Así es imposible mover o un auto o una motocicleta Creo que necesitamos ir a mi taller urgentemente Y allí elegiremos un aceite que le sirva la motocicleta de Catboy Ah, lo siento, Alet Toma Esto es para ti Volveré en un rato Ah, muchas gracias, Catboy Bueno Te esperaré Eduardo Yo quiero confesarte algo Eh El casco que me regalaste Lo perdí hace tiempo Y no sé dónde está Oh, no, Catboy Creo que deberías prestar más atención en la calle Hay que siempre utilizar el casco cuando se maneja ¿Sabes qué? Para empezar, cambiaremos el aceite Y luego, resolveremos el problema con el casco Oh, ¿y qué es esto? Oh, pues estos tres son aceites Este es de autos Este es de autos deportivos Y este es de motocicletas Oh, ahora mismo Abrámoslo Genial Ahora sí Podremos medir el nivel de aceite de la motocicleta Ahora sí Este es el nivel que debe tener de aceite en la motocicleta ¡Ja, ja! ¡Sí! Ahora sí Alcanzaré a llegar a mi cita Hey, Catboy Espera, espera Recuerda lo que te dije del casco No puedes ir así No te lo permito Le quería regalar este casco a Gecko Pero creo que tú lo necesitas más Luego le regalaré otro a él Muchas gracias, Eduardo Lo agradezco mucho Hasta luego, Catboy Y recuerden, chicos Incluso cuando estamos apresurados Debemos tener en cuenta Que lo más importante es la protección Y muchas gracias por verme Ya saben Nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego! Hola, Eduardo ¿Cómo estás? Oh, hola, Gecko ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Oh, te quería preguntar ¿Puedes pintar mi auto? Estaría cool Oh, sí, claro, Gecko De hecho Me trajeron un garaje especial Y con él podemos pintar de todo Y dime, Gecko ¿De qué color quieres tu auto? Hagámoslo azul Ya está listo Ahora veamos el resultado Oh, guau Oh, genial Ahora tendré un auto azul ¡Hurra! ¡Guau! Pero si es Catboy ¡Ah! Gecko Has pintado tu auto de azul ¿Qué has hecho? Si siempre has ido de verde ¡Ah! Pero Es que me gustaba mucho ¡Ah! Gecko Pero todos sabían que el azul era mi color ¿Por qué has cambiado? ¡Ah! Lo que pasa Es que estás envidioso de mí ¡Eh, chicos, chicos! Calma Mejor Hagamos una carrera Y así Veremos quién es el mejor ¡Ja, ja! Será muy fácil para mí ganar esto Y ahora, chicos Haremos una pista de carrera Con cubos Pidámoslos ahora Aló Sí Por favor Traiga un camión de cubos Quiero hacer Una pista genial Muy bien Ha llegado la entrega ¡Oh! Nos has ayudado mucho ¡Hasta luego! Aquí va el amarillo La pista ya está lista, chicos Pero Se ve muy simple Hagámosla más divertida Esto no será tan fácil Y eso no es todo, chicos Ahora Lo haremos mucho más difícil ¡Ja, ja! Y además ¡Arena! Chicos A sus posiciones ¡Ja, ja! Perderás, Gecko ¡Ja! Ya lo veremos Bien, chicos A la cuenta de 3 2 1 ¡Ahora! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Y ves Tu auto Ni siquiera puede pasar por eso ¡Ja! ¡Oh, wow! Catboy va al frente Probablemente La victoria sea de él ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Han llegado al mismo tiempo ¡Ja, ja! Y ahora ¿Cómo lo decidiremos? ¡Ja, ja! Pero yo Tengo una razón más ¡Ja, ja! De todas maneras Perderás contra mí, Catboy ¡Ja, ja! Ya lo veremos, Gecko Chicos Les tengo una sorpresa ¡Ja, ja! Ahora Pasaremos A través de un aro de fuego Con un trampolín gigante ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y ahora Le echaremos un poco de gasolina Para que arda muy fuerte ¡Ja, ja, ja! Solo recuerden chicos No repitan esto en casa ¡Ja, ja, ja! Y ahora chicos ¿Quién será el primero? Eh, Gecko ¿Quieres ir tú primero? Eh, no Te dejo que tú vayas primero ¡Ja, ja! Y ahora chicos ¿Qué les sucede? ¿Se han asustado? ¿Asustados? ¡Yo iré primero! ¡Ja, ja! Estoy listo Eduardo ¡Ahora! ¡Ja, ja! Aquí vamos A la cuenta de tres Tres Dos Uno ¡Ahora! Gecko Gecko ¿Estás bien? ¡Oh no! Veamos qué ha pasado Oh Gecko Perdóname Por no dejarte conducir El guitarro azul Y también Perdóname a mí Yo sabía que el azul Era tu color Oh Qué bueno Chicos Ha ganado la amistad Espero Que ellos no se vuelvan A pelear de nuevo A ustedes Los veo en un próximo video ¡Hasta luego! El agua está muy, muy buena ¡Ja, ja! Al fin estoy de vacaciones ¡Ja, ja! Ah, sí Pero hace mucho calor ¡Hog dogs! ¡Hamburguesas! ¡Hog dogs! ¡Hamburguesas! ¡Acerquense chicos! ¡Ah! Mientras todos descansan Yo tengo que trabajar ¡Ah! ¡Qué bien es estar aquí en el mar! ¡Ah! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Al mar! ¡Ja, ja! ¡Oh no, Catboy! ¡Pero ya sabes que no sé nadar! ¡Ja, ja! Tengo todo planeado ¡Acércate! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Así No necesitas saber nadar ¡Ja, ja! Y yo sé nadar de espaldas ¡Mírame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Yo también sé nadar en barco Ahora les haré su día libre ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh no! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién pide ayuda? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Se está ahogando! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Y dónde está Ned? ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hay que actuar rápido! ¡Toma! ¡Agárrate de esto! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ella no sabe nadar! ¡Y aún así se mete en el mar! ¡Qué tonta! Olet, el problema es que no sabes nadar. Vamos, yo te enseñaré, pero mientras tanto te daré algo para que puedas estar en el mar sin ningún problema. Ahora veamos cuál más le gusta a Olet. ¡Ey, Olet! ¿Qué color te gusta más? ¿Será el violeta, el azul, el naranja, el verde o el rojo? ¡Oh! A mí me gustó esto. Así que, ¡hagámoslo del mismo color! Está bien. Hagámoslo del color que ella nos pide. Muy bien. Y ahora necesitamos un motor para él. ¡Ja, ja! ¡Ya estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uhú! ¡Wow! Muy bien, Gecko. Ahora podremos hacer una nueva atracción. ¡Ja, ja! ¡Listo! Ahora, ¡vamos todos! Ahora, veamos cómo funciona. Catboy, agárrate fuerte. ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja! ¡Motor a máxima velocidad! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué genial, chicos! ¡Woo-hoo! ¡Ah! Quiero probarlo, pero tengo un poco de miedo. Olet, y para ti, tengo algo especial. Un chaleco salvavidas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Así me siento más segura! ¡Genial! ¡Gecko, Gecko, Gecko, ven aquí. Ahora, puedo disfrutar con ustedes. ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Agárrate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora que ya están todos! ¡Hazlo, Gecko! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Arranca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Se ve divertido, pero no puedo quedarme. Bueno, la siguiente vez haré algo más. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Tengo un poco de hambre! ¡Así! ¡Quieres comer un hot dog! ¡Ja, ja! ¡Gecko! ¡Gecko! ¡Espéranos! ¡Nosotros también queremos! ¡Ja, ja! Hola Lunática, por favor, danos un hot dog cada uno. Sí, claro chicos, pero quería preguntarles, ¿será que puedo montarme allí con ustedes? Me gustaría mucho disfrutar. Claro que sí Lunática, si quieres, luego de los hot dogs, vamos y te paseamos por allí. Qué bueno, vean como los chicos se han reconciliado. Incluso a veces si alguien no nos cae muy bien, pues debemos encontrar un camino para llevarnos mucho mejor. Y con ustedes chicos, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!